Con su lema, el verdadero cambio es ya, en compañía de su equipo de trabajo bajo el apoyo del partido de la U, se reunió con las comunidades de Cristalina y Calera, al llegar, dio a conocer su propuesta de gobierno, escuchó las necesidades de esta población, realizó una visita personalizada de casa en casa, donde con el permiso de sus propietarios pegaba los afiches que promueven su campaña electoral. El candidato habló sobre las necesidades que había percibido en esta comunidad. No se van a dejar meter el gol y mucho menos el contratista se va a llevar la platica para derribar otro pueblo, la plata va a quedar aquí. Es por eso el reto que tenemos en que hay que organizar la junta para poder hacer un trabajo de la mano que permita que si vamos a construir un acueducto, lo construya la comunidad, que si vamos a hacer los mejoramientos de la escuela, lo haga la comunidad, que si vamos a arreglar la cancha, lo haga la comunidad. Y no suceda eso que sucedió, porque aquí, esa placa que ustedes le arreglaron, la comunidad me dice que era para demolerla. Y encima de ella construyeron. ¿Y ustedes saben cuánta plata se fue ahí? ¿Alguien tiene idea de cuánta plata se fue ahí en esa cancha? ¿No? ¿No la qué? ¿Y saben cuánto está costando? Resulta que nosotros a lo largo y ancho de Puerto Berrío siempre le decimos a la gente, a ustedes los alcaldes les dan informe de gestión, pero nunca le dicen cuánta plata manejaron. ¿Ustedes saben cuánta plata maneja el municipio de Puerto Berrío cada año? ¿Tienen idea? Aquí los alcaldes pueden venir a decir, es que hicimos esto, hicimos el pavimento, hicimos el acueducto, hicimos esto, yo no sé qué, tumbamos la escuela. Pero si no sabemos cuánta plata manejaron, ¿cuál es el informe que nos están dando? Que les quede muy bien claro, que no les sigan metiendo los dedos a la boca. Pero el municipio de Puerto Berrío está manejando año a año alrededor de 55 mil millones de pesos. Y entonces está quedando la plata en las mismas 10 familias de siempre. Esas 10 familias que cada 4 años suben por aquí buscando votos y los abrazan, pues se regalan el bulto de cemento, la hoja de zinc, pero ustedes le dan el voto y no vuelven y luego vienen entre 4 años porque esa inversión ellos la tienen que recuperar. Es por eso que ahora nosotros necesitamos que ustedes sean conscientes de que no podemos seguir votando por el que regala la hoja de zinc, el que regala el bulto de cemento, el que al mercado. Durante la reunión manifestaba su gran deseo de poder ser su líder en el desarrollo del municipio y habló acerca de la importancia de tener un nuevo gobierno aportando cambios para las comunidades. Así entonces, usted identifica el problema que identificamos nosotros. Doña Luz Dari, si usted fuera la alcaldesa a partir del 1 de enero, ¿cuál sería su prioridad en calera? Lo mismo que hizo Silvio, aquí la prioridad es el agua. Luego del agua, seguimos con el cementerio, porque el cementerio se nos está vaciando. Estamos viendo un muro de contención. Hay muchas personas que también quieren bóvedas, hacer bóvedas para tener un mejor cementerio, mejoramientos de vivienda. Tenemos unas casitas de muy mal estado. Arreglar la escuela también está muy mal estado en estos momentos. Bueno, y así pues la prioridad, porque es que hay muchas necesidades, pero no podemos hacer una lista porque no salimos con tres necesidades. El acueducto, el cementerio y mejoramiento de vivienda, puede ser el arreglo de la caseta comunal. Y servicios sanitarios también. Servicios sanitarios. ¡El cambio ya!